¡Puérsalo! ¡Puérsalo! ¡Está en la casa! ¡Puérsalo! ¡Puérsalo! Colectivos y grupos feministas notificaron a través de las redes sociales que durante la madrugada del 11 de septiembre, la Policía del Estado de México entró a las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, CODEM, para realizar el desalojo de las mujeres que pacíficamente tomaron las instalaciones. La toma pacífica de las instalaciones fue llevada a cabo por un grupo aproximadamente de 20 mujeres y 6 menores. Los agentes de la Policía entraron a la CODEM alrededor de la 1 de la mañana e hicieron una confrontación con las mujeres. Uno de los elementos de la Policía entró a una habitación y comenzó a arrojar cobijas y otros objetos a las protestantes. Las protestantes notificaron que se encontraba una mujer embarazada, aunque los uniformados terminaron agrediendo a la mujer con ocho meses de embarazo. Las mujeres intentaban dialogar con los policías solicitando sacar a los menores para protegerlos de los ataques. Según un comunicado emitido por Manada Periferia, se detuvieron a 11 mujeres y 6 menores, quienes fueron trasladadas al Centro de Justicia Tizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Las mujeres y menores detenidas fueron llevadas a la Fiscalía en camionetas no oficiales. Los vehículos no portaban matrícula. La Fiscalía del Estado de México lanzó un comunicado en donde declara que, a petición de la CODEM, llevará a cabo diversas diligencias con estricto apego al derecho. Según estiman las y los abogados, al ser una protesta y por su traslado extraoficial, podrán ser liberadas en la tarde del 11 de septiembre. La toma de la CODEM emuló lo sucedido en la Ciudad de México con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, oficinas que se tomaron en un albergue para las víctimas de violencia en protesta a la ineficiencia de la institución del gobierno. ¡Porque no hay gobierno! ¿Por qué? Porque el gobierno no hay respuesta, ni el gobierno no hay respuesta.